los que me 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 hola hola qué tal el crimen amigos y que mi amigas estoy súper feliz por el evento de navidad que estoy preparando y escribas que le voy a dejar la miniatura del evento de navidad y bueno lo que hice y se va aquí ahora quiero que todos me comenten si le gusta y van a salir inter muy muy bueno muy bueno así que pendientes que van a salir mucho inter muchas cosas y cosas buenas que voy a soltar y cosas que voy a dar haciendo misiones así que esto va a ser un evento súper cool espero que se disfruten bien va a empezar creo que el 20 de diciembre hoy o hoy no hoy no bueno la fecha que yo tenía era del 18 al 25 así que creo que va a empezar el 18 o el 20 porque van tengo que hacer misiones y todo eso tengo que preparar algunas cosas así que el 18 o el 15 empieza el evento o es que el 15 18 o 20 empieza el evento de navidad bueno voy a regalar muchísimo intent así que pendientes y esto es lo que les quería decir mi propio evento de navidad ahora si te quito el video bye 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 me fui